...que quieren poner entre dicho todo el esfuerzo que ha hecho la administración, tanto municipal como departamental, y obviamente aquí entregamos una trazabilidad que dicho en términos coloquiales, Hernando y ustedes los que entendieron medios de información, esto es un parto de mula, pero lo hemos logrado, desde no tener operador, desde no tener política pública de vivienda, desde no tener terreno, desde diseñar, de hacer los ajustes, conclusión, hoy le entregamos una respuesta a los yopaleños y a quienes me acompañaron en el mismo proceso cuando llegué, que me pidieron en dos palabras, si van a dar vivienda, déjenla al de que verdad la necesita, no a sus amigos, alcalde. Entonces para hacer eso, pues se hace bajo la norma, que quienes son la política pública de vivienda y ustedes pudieron ver casi 3 mil personas donde salieron seleccionados después de un ejercicio muy complejo a nivel de madres, cabezas de hogar, adultos mayores, discapacidad, la gente que de verdad necesita y que no lo dice el alcalde, lo dice un conducto regular, aquí tocó mandar a la gobernación, a la casa militar, a todo, a Confacazanare para que testificaran toda la trazabilidad si estas personas no habían accedido a suicidio por ningún lado. Segundo, dificultad en el CISBEN, pero tuvieron en cuenta el CISBEN. Tercero, son personas que de verdad demandan y necesitan como víctimas desplazados. Ahora, casi 600, 800 personas son por sentencia judicial de fallo de un juez desde el 2002 y no lo aplicaron, no lo cumplieron de los alcaldes que pasaron de darles vivienda y salieron los planes de vivienda, no los tuvieron en cuenta. Hoy ellos entran, ya entraron, ya les erosionó la política pública de vivienda. Y obviamente se había que sociabilizar porque dicen que es que estamos engañando a la gente, que no tenemos y ahí probamos todo lo que tenemos. La doctora Sonia ahorita nos desglosará que tenemos licencia ambiental, plan parcial, que tenemos ya diseño, que tenemos todo lo que se requiere y se necesita. Y obviamente ella ya tiene aquí en la mano los contratos, los decretos que asignan los recursos para alcantarillado, gas y acueducto, que eso es lotes con servicios y los beneficiarios, que para llegar al punto de los beneficiarios es un bien complejo y difícil seleccionarlo, pero lo seleccionó la norma y hoy los vieron aquí en el Coliseo el 20 de julio. Alcalde, justamente sobre esa medida cautelar que se le impuso al proyecto, una de las razones era de que no se tenían garantizados los servicios públicos, el tema del plan maestro de acueducto y alcantarillado, pero usted hoy da la noticia que el gobernador ha sido más de 80 mil millones de pesos para la construcción de esta obra. Tiene toda la razón. Entonces, doctora Sonia, complemente la línea de servicios acá que tiene y con qué contamos. Así es. Para dar claridad frente a la acción, a la demanda que interpuso el señor Leonardo, perdón, el señor Infante, en donde manifestaba que no se contaba con servicios públicos, donde manifestaba que se estaba poniendo en riesgo las finanzas del municipio porque no se tenían garantizados los recursos para la construcción de estos servicios públicos, darle claridad a toda la comunidad y a la opinión pública que estos servicios se están garantizando. Tenemos el decreto 358 aprobado por la gobernación de Casanares, donde destina más de 88 mil millones de pesos, casi 90 mil millones de pesos, que no solo va a suplir los servicios públicos de Alameda Marta Mujica, sino también de la ciudad de La La Bendición, que también tiene una acción popular que se le debe dar cumplimiento. También Alameda Marta Mujica tiene, bajo resolución 653, donde se le destinan los recursos, se aprueban y se destinan los recursos para la construcción del gas, más de 900 millones de pesos, donde también bajo la resolución 463, que a cada uno de ustedes, medios de comunicación, se les ha dado a conocer, se aprioriza y aprueba los recursos para la construcción del acueducto, más de 6 mil 400 millones de pesos, y darle claridad también que son recursos del Sistema General de Regalías. Aquí no se están tocando ningún recurso de rentas propias del municipio, y mucho menos solicitando vigencias futuras, como este señor en muchos medios de comunicación ha salido a hablar, a decir mentiras. Es falso, aquí están los soportes, como lo decía el abogado jurídico, el abogado de la defensa judicial y el asesor de despacho del alcalde. Este es un proceso, estas pruebas se le darán a conocer al señor juez, y esperamos que obviamente bajo el conocimiento de él, se tomen decisiones diferentes a las que en este momento se tienen. Hoy tenemos a la comunidad, queríamos darle a conocer que no es cierta esa información que el señor Infante, no es cierto que la administración municipal haya engañado a una comunidad, no es cierto porque se ha mostrado y se ha entregado, desde el día que se radicó el programa de gobierno, cómo iba a ser esta política pública de vivienda, y cómo logramos concretarla, y dándole ya a entrega y dándole a conocer a ellos, cómo fue, cómo se compraron los predios, de dónde se financiaron, y cómo se hizo el proceso de financiación de los servicios públicos. Dale el agradecimiento al gobernador, el corazón del gobernador es grande, el corazón del gobernador sabe cómo es la necesidad de una comunidad que las aguas negras pasan por el frente de su casa, el gobernador sabe que 2.589 personas van a necesitar también el de Alcantarillón, Alameda Marta Mujica. ¿Se están orientando los decretos, los contratos de la contratación de obras y el inicio de las obras cuáles? Claro que sí. Ustedes saben que el proceso de contratación tiene unos términos alrededor de, de acuerdo a la ley 80, alrededor de casi tres meses, más de dos meses, en donde obviamente tienen que surtir esos procesos, pero por el tema de acueducto y gas, ya está en proceso prácticamente de adjudicación, ya está terminando estos tiempos. El del gobernador inicia su proceso, está terminando su proceso que tiene que dar. Todos los agos, el equipo de la administración municipal, está siempre en Alameda Marta Mujica, está la Secretaría de Infraestructura, obviamente avanzando con las obras que tienen que ver en vías, está la empresa de acueducto verificando el tema y el diseño del acueducto. Vamos a estar allí. Se invita a la comunidad que vaya y conozcan el proyecto, para que puedan conocer de manera más detallada. Allí vamos a tener todos los planos, los planos donde determinen las áreas, los perfiles viales, planos donde puedan identificar todo el equipamiento que lleva este proyecto tan importante, planos donde también se van a conocer cuáles son los usos que se determinaron en este proyecto. Secretaria, ¿hay fundamentos claros en torno a las declaraciones del concejal Leonardo Infante para troncar este proceso? Bueno, ustedes ven, creo que la medida que se da es el señor juez, es donde obviamente él se preocupa por el tema de dejar comprometido un presupuesto de las siguientes administraciones. Aquí ya estamos desvirtuando y estamos probando que no es cierto lo que el señor Infante dijo en esta demanda. Se dice a mi abuelita, yo menos con un candidato que está saliendo. Lo que sí yo salgo a la réplica de cosas como estas, que dijo que no es lo bueno que haya dicho, que eso era un engaño, que no era cierto. Pues yo salgo con argumentos que hay. Este alcalde y su equipo, junto con el gobernador, han agotado 20 pasos. Operador INDEP, Política Pública de Vivienda, facultades del Consejo, porque fueron cuatro herramientas que nos dio el Consejo, mi gratitud a ellos. Obviamente el endeudamiento, obviamente todos los pasos que hemos dado, esos, perdónenme, lo coloquial que se dice parto de mula, como para que usted me haga una pregunta de alguien que opinó desenfocado. O sea, con eso desvirtuamos. O sea, el señor no trabajó en administración, ¿o qué pasó? Sí, él firmó todos los conceptos. Además, nada se hace sin el jurídico. Ojo con eso. Nosotros estamos muy tranquilos. Esto ya en manos de la comunidad. Y usted sabe que es una comunidad organizada, se va a organizar, tienen sus derechos adquiridos, y punto, se acabó la discusión. Están convocando incluso un plantón de tres días. Ah, bueno. Eso ya es de la comunidad que se organice, pero sí nos obligaron a sociabilizar. Vea que habíamos sido tan prudentes. Nosotros solo trabaje y trabaje. Pero eso propició a la inversa, el efecto fue contrario. Que ahora sea la comunidad que constate por sus propios medios que no son mentiras, que es real, que es cierto, que están seleccionados, y que ellos necesitan vivienda. ¿Cómo lideraron procesos de urbanización con ninguno de los requisitos? ¿Y ahora qué? Esta que está haciendo todos los pasos es ilegal. ¿Qué va a hacer la rama judicial ahí? La rama judicial se encontró en choque de trenes. ¿Por qué? Por un lado están presionando al municipio, ya hicimos la gestión, conseguimos la plata, que hay que colocarle los servicios a la bendición, por obvia razón, porque es que las aguas negras están corriendo por las calles. Es salud, es la dignidad humana. Y ahora el señor gobernador asigna los recursos y un juez a detener el proceso. Es un problema de la rama judicial, inclusive de los centros de control. Yo ahí les dejo por eso la discusión de ahora en adelante. Y segundo, obviamente, la comunidad se organiza y presenta una tutela de prima en los derechos de la dignidad y derechos fundamentales. El derecho fundamental a la vivienda, claro, y ya está garantizado. Y para el caso de la bendición, no es un derecho fundamental en los servicios públicos y el gobernador en la misma disponibilidad. Entonces, ¿cómo explica que va a salir un juez, un fallo de un juez, a detener todo el proceso? Están metidos en líos y en problemas ellos. Alcalde, vimos carteles de la comunidad enfatizando hacia el concejal Leonardo Infante y el Partido Verde frente a troncar un sueño, troncar una solución de vivienda, una solución habitacional para muchas familias. ¿Espera usted que, como administración, quizás este concejal no se revictimize y responsabilice a la administración del pronunciamiento que hace la comunidad pues en necesidad a que no se dé una solución definitiva de vivienda para ellos? Claudia, usted testiga y le ha hecho seguimiento porque usted va a terreno de las salidas que ha tenido el concejal. Es un concejal que no vota proyectos, solo coloca la talanquera que representa a Leonardo Puente y ahorita está representando unos intereses políticos de varios que obviamente en el momento que me toquen, Claudia, yo hago derecho a la réplica y hago mi defensa, pero eso es nada más. Pero hoy, ¿cómo reacciona la comunidad? Y entonces los concejales que él estaba lastimando porque él les dijo que a sus demás colegas que habían aprobado un endeudamiento que los ha tildado de todos este concejal. Y entonces los concejales que le dieron herramienta para que hoy sea una realidad. Nos dieron plan de desarrollo, nos dieron tres facultades, nos aprobaron un crédito y obviamente nos viabilizaron para que hoy sea una realidad. La legalización de la bendición comprando sus precios. Hoy sea una realidad la compra del terreno a la meda Marta Mojica y hoy sea una realidad la política pública de vivienda. Entonces, ¿qué estamos? Y ojo con eso. A él toca preguntarle que si él está, en qué condiciones estaba cuando votó el proyecto de política pública que es el único que ha votado. Entonces, ¿con qué intenciones lo votó? ¿lo que votó se contradice? ¿O no estaba enterado qué fue lo que votó cuando votó ese acuerdo? Buena pregunta, Claudia, que se la haga a él y le pregunte, ¿y entonces usted por qué votó el proyecto de política pública? ¿En qué está afectando? O sea, es una persona que no está, perdóneme que lo diga, en sus cabales, no está bien ubicado, no tiene argumentos, quiere hacer el show, llamar la atención, y él cree que le hace daño a la administración, no me hace daño a mí, mira ahí, por eso el cartel está perjudicando la necesidad, Claudia, de una persona que lleva 10, 15, 20 años batallando por una solución de vivienda, que nunca había sido escuchada, hoy la escuchó la administración, pero que el consejo aprobó una política pública y está siendo seleccionada por la política pública, pero para llegar ahí esa pobre persona le ha tocado madrugar, correr, hacer vueltas de documentos, es un viacrucis, entonces, la pregunta bien importante, interesante, pero más bien su merced, pregúntele a él, que si él no se pone en los zapatos de la gente humilde y la gente pobre o que se contradice, votó la política pública y ahora está rechazándola y echando todo por el piso. ¿Esto también afecta a los habitantes de la ciudad de La La Bendición que por muchos años esperan una solución precisamente del sistema de alcantarillado que pues viven dificultades de salud debido a la contaminación ambiental que se vive allá en ese sector? Lo que tienen que evitar ellos es lo siguiente, tiene usted toda la razón, Claudia, pero afortunadamente el gobernador dejó en firme el decreto que asigna los recursos y en el diseño aprobado hasta por el Ministerio de Vivienda en tercera fase, recuerda que el Ministerio tuvo incidencia en ese diseño, o sea, esto tiene todas las inversiones garantizadas y todo, hoy solo vinieron los beneficiarios de Alameda Marta Mujica, imagínese donde se muevan las 25 mil personas de La Bendición reclamando lo que tanto han peleado que ya el gobernador dio, nosotros hicimos el proyecto, el diseño, le ayudamos al gobierno departamental, no teníamos recursos, pero hicimos la gestión y tenemos que darle garantías al gobernador para que no se vaya a meter en líos, entonces, la legalización del plan parcial, tema de legalización de compra, todo eso lo hemos hecho y le dimos ya al gobernador y acaba de firmar el decreto, imagínese 25 mil familias que son hoy la bendición, más 3 mil que van ahora, que complican otras 20 mil, un concejal diciéndole que no se puede, pues ya y si ya bajo responsabilidad cada cual de sus actos. En total se van a entregar 2 mil 550 lotes con servicios, más todo el terreno en los proyectos de complejo deportivo asignado y diseño y todo para que la misma comunidad lidere con las próximas administraciones o con gestión del orden nacional, recuerde que ahí hay interés del orden nacional a hacer inversión, muy seguramente van a construir del orden nacional con la gestión del representante Hugo Archila el complejo deportivo que hay recursos del orden nacional, muy seguramente el tema del Ministerio de Medio Ambiente puede tomar el parque ecológico y entregarlo como modelo de pulmón en tema ambiental, recursos van a llegar, le van a llegar del orden nacional a ese proyecto estoy más que seguro y lo otro, ya teniendo los lotes con servicios la misma ministra les dijo que podían acceder al subsidio por autoconstrucción, o sea, que tal estas personas salieran todas beneficiadas con este subsidio, que la plata está y recuerden que el presidente le dijo a los ministros que rápido a reventar la plata, pues la van a reventar donde hay proyectos y aquí ya está avanzado, vino el viceministro de vivienda, vino la ministra y la comunidad organizada y nosotros corriendo para que no tengan excusa de decirles que no les pueden favorecer, pueden salir favorecidos con esas cuatro cosas, subsidio por autoconstrucción, pueden salir beneficiados con el tema del complejo deportivo, por el tema ambiental, por el tema de CDIs, o sea, teniendo diseño, teniendo proyectos, teniendo la tierra y teniendo todo y los beneficiarios, todo es posible. Alcalde, su mensaje directo para Leonardo Infante y para el amigo de Rodolfo Chaparro. Que lo queremos mucho a Leonardo Infante.